Este año el inicio de la siembra se retrasó debido a que mayo fue un poco seco, sin embargo se sembró al alrededor de unos 100.000 a 120.000 manzanas en frijoles y en maíz unas 270.000 y esperan que la canícula no les afecte. Esperamos que el invierno continúe porque aunque no son aguaceros torrenciales pero son llovinas que nos ayudan mucho en los cultivos, es más yo creo que es la más adecuada para el tema de los cultivos, cuando hay enormes aguaceros se lava el suelo, cuando acabamos de sembrar se nos lleva la semilla y este tipo de lluvias que son poco permanentes aunque no tan intensas nos ayuda a que el cultivo se establezca. Creo que así está bien, ojalá que la canícula no nos golpee mucho, creo que con el caso del frijol podemos tener asegurada la siembra de primera y si la canícula es un poco seca pues tendríamos cero riesgo de perder frijol en el momento de la cosecha, pues tendríamos cosechando y aporreando el frijol en condiciones óptimas sin lluvia, pero el maíz puede ser que tenga sus afectaciones pues porque el maíz tiene un ciclo vegetativo mucho mayor que el frijol, no nos estamos hablando de 100 días, 90 días o hasta 110 días según la variedad que sembremos y eso estamos hablando que estamos finalizando junio, dentro de 15 días entra la canícula, 15 de julio al 15 de agosto, los expertos no predicen que para esa fecha el niño estará instalado pues en el planeta, entonces eso nos puede afectar. Ojalá que tengamos la bendición de alguna onda tropical que nos traiga alguna humedad, alguna lluvia en la canícula y podamos cerrar satisfactoriamente la cosecha de maíz y frijol de primera. Morales indicó que el invierno tiene en ascuas al sector ganadero por la entrada tardía del invierno ya que muchos pastos no se han recuperado. Tenemos que estar ahorita suministrando algunos suplementos, paca o otro tipo para poder esperar que se restablezcan de mejor manera los pastos por la misma entrada tarde del invierno, entonces aquí el famoso golpe de lecho todavía no lo tenemos pues, por esa razón que la estoy explicando y ahí que entonces todavía estemos viendo esos precios de los lácteos en el mercado, pues que anda todavía el queso en sincordo y no se ha bajado mucho precisamente porque la producción todavía no ha alcanzado un pico en el invierno. Noticias 12, Darlen Tellez.